Está por ahí ese bibliotecario escondido entre tantas carpetas, tantas... Videocasetes, libros, discos duros... Como el monasterio de los Coriados. ¿Estás por ahí, bibliotecario Gaby? Estoy, estoy. Bien. Hola, hola. Uy, lo que tienes detrás. Uy, lo que tienes detrás. Me pongo nervioso. Ahí, ahí. Esto es especial Oscar. Hoy le voy a hacer un poco la pelota a Oscar. Qué chulo. Pues mira, hace... Bueno, en el mes de marzo, no hace falta que os recuerde, que se estrenó Half Life Alyx. Y en mayo, para mí hubo una noticia aún mejor, que es que se abrieron las puertas de su taller. Poniendo a disposición de la comunidad, pues lo que veis detrás de mí, todas las herramientas necesarias para que los usuarios creemos nuestros propios niveles. Han pasado ya varios meses y ahora mismo hay más de 600 trabajos en el workshop de Alyx en Steam. 600. Y tú, por supuesto, te los has visto los 600 para traernos lo mejor. Claro, y alguno más. No son todos niveles jugables. No son todos niveles jugables. Muchos son experimentos fallidos o inacabados. Pero ya hay auténticas cosas que merecen la pena diseñadas con el motor Source 2. La mayoría de las cosas que he probado se inclinan por la acción, por el terror o por recrear videojuegos que nos gustaría ver en VR. Pues por ejemplo, el shooter de Nintendo o el de Night 64. Un viaje a la ciudad submarina de Raptor. Para ahí, para ahí, para ahí. Dios santo. O sea, eso pusiste. Teníamos el WhatsApp y pone la foto y dice, bienvenido a Raptor. Y me quedé, o sea, casi... Casi lloras, ¿no? Sí, sí, no, casi lloras. Porque es uno de los juegos fetén de muchos de nosotros. Y bueno, no quiero nada. Que entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Jugar o no se puede jugar a eso? A ver, se puede, pero ese no es el contenido que os traigo yo hoy. Porque eso es muy popular, tiene cinco estrellas, es muy fácil de encontrar. De cara a Halloween, pues por ejemplo, podéis jugar la demo esta famosa PT del abortado Silent Hill de Kojima y Guillermo del Toro. También está recreado en el taller de Alex. Pero como digo, eso tiene cinco estrellas, hay mucha gente suscrita, se encuentra enseguida. Y ya sabéis que os traigo cosas menos populares, pero igualmente maravillosas. Bien, ¿no? Por supuesto. Venga. Mira, pues hoy lo que os traigo se llama Porto y Porto by Night. Es decir, la ciudad de Oporto y Oporto por la noche. Y llevan la firma de Elder Pinto, que es un diseñador, un grafista que trabaja como artista senior, nada más y nada menos que en Blizzard. Una compañía de videojuegos que a lo mejor os puede sonar. Solo a lo mejor. Bueno, pues estas, vamos a decir, estos dos niveles jugables son fruto de dos circunstancias de este año. La primera, que con esto de la pandemia Pinto, que es portugués, no pudo viajar a Oporto a ver a su familia. Y la segunda, que aprovechó para jugar a Half-Life Alyx en realidad virtual. Y se enamoró de esta tecnología. Así que unió estas dos cosas y lo que hizo fue crear el barrio antiguo de Oporto, donde él jugaba de pequeño, en el taller de Alyx, y compartir esto con nosotros. Y lo ha hecho en dos, vamos a decir, dos niveles. Uno de día, que es el que estáis viendo ahora, y otro de noche. Es una maravilla. Es una auténtica maravilla. O sea, el que no me estéis viendo, pues cuando podáis ir a YouTube el fin de semana y verlos, ir a Steam. Si tenéis Half-Life, que supongo que lo tendréis todos, y si no ya estáis tardando, descargaros estos niveles del Workshop. Porque la verdad es que son un walker simulator puro y duro. No se puede hacer otra cosa más que pasear y coger cosas. Efectivamente, tenemos armas, tenemos pistolas, podemos... Pero no te va a saltar un cangrejo a la cara, no te va a salir un zombie en una esquina. Aquí se trata de admirar los edificios, de ver al fondo el puente metálico famoso de Oporto, el puente de Luis I, y de pasear, de pasear por estas calles que están recreadas con todo detalle. Es que es una preciosidad, tanto de día como de noche. O sea, la verdad es que no es que te sientas paseando por Oporto, porque Oporto no es tan tan bonito. Siempre tiene esa parte más decadente, más algún edificio que no ha llegado a suficientes fondos de inversión. Bueno, es lo que tiene Portugal y España y otras muchas ciudades que tienen mucho patrimonio para... Me recordaba a Coco, la ciudad de Coco. Ah, sí, es verdad. ¿Os acordáis cuando entrábamos? Sí, claro, esa experiencia molaba un montón. Que estaba tan chula con la ciudad, los adoquines, los colores... Sí, es verdad. Es que para este... Bueno, voy a llamarle chico, que no sé su edad. Para el de Erpinto, hacer esta experiencia fue un poco doloroso, porque él no podía estar allí. Sí, entonces lo que ha hecho es acentuar un poquito el color, ha saturado un poco el color de los edificios de Oporto, que ya de por sí tienen colores llamativos, azulejos, pues en un ejercicio de nostalgia y al mismo tiempo de esperanza, ¿no? En este año pues que está siendo un poco difícil. Y la verdad es que como estas maravillas hay en el taller de Alex, en el workshop, hay muchas, ¿eh? Aparte de juegos de acción, aparte de juegos de terror, aparte de niveles de detección... Has abierto una puerta brutal, porque a ver, de 600, pon que el 15 o 20% sepan lo que hacen, porque yo tengo una y es un desastre, es difícil de narices también manejar el SORT 2 en Hammer, es muy difícil, pero bueno, quien sabe, sabe y se nota. Y vamos a acabar de dejar ahí la puerta para... Yo es que quiero saber lo que es Rapture, quiero meterme ahí. Yo es que os animo a todos los que nos estáis viendo y escuchando a que investiguéis en el taller, en el workshop de Alice, a que con un poquito de paciencia hagáis vuestros propios niveles, aunque sean chapuceros como el de Oscar o el que tengo yo, que tampoco os voy a decir... Hombre, lo acabas de decir tú, ¿eh? El mío es aún peor, el mío da error, error, y lo único que se ve en 3D es el error. Entonces yo animo a que realmente no os olvidéis de Alice, que salió en marzo. Alice sigue vivo, sigue vivo, cada semana la gente pone nuevo contenido y ya os digo, tenéis experiencias de terror, de acción y experiencias de visitar otros lugares reales o imaginarios, que es algo que en PC VR no tenemos más que en Alice. En PlayStation tienen el Dreams y con todo el contenido de la comunidad. Lo más parecido al Dreams que tenemos en PC VR es Half-Life Alice, el taller, el workshop. Pues sí, señor. Muchísimas gracias, Gaby, por tirar por la borda todas las horas productivas que voy a tener esta semana. Y ya está, porque todas las semanas, cada vez que llegas con algo, luego te quedas enganchado un montón de días. Jorge dice, mira, Jorge va atrasado, lleva 3 semanas todavía que le quedan. O sea, que muchísimas gracias por descubrirnos otros mundos binarios dentro de tu biblioteca. Pues como dice el Derpinto en su web donde recoge más trabajos, paz y salud, manteneros todos a salvo y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Gaby. Hasta luego. Chao.